Tú lo quieres, tú lo pedías, y aquí está, mejor que nunca El ídolo de la cobertura peruana, Junior, Junior Robles Va para ti chiquita, con amor Para don Eduvigis Beltrán Chalinas Nuestro aprecio, nuestro cariño Tal vez ya no recuerdes, que yo fui el primero Quien te besó en la boca, hasta hacerte soñar Y si la vida me puso, por algo en tu camino Deja que solo mi cariño, sea tuyo nomás El amor, el amor, el amor Y la felicidad En cuanto llega se va, en cuanto llega se va En cuanto llega se va, en cuanto llega se va Tú sabes, cuánto te quiero Tú sabes amor, lo que siento por ti Es algo puro, sincero Hoy te tengo, espero que nunca me dejes A veces el amor es pasajero, Junior Viene, viene, y luego se va Y luego se va Decirme que todo ha terminado Y ya pasó mucho tiempo ¿Y todo para qué? El amor, el amor, el amor Y la felicidad En cuanto llega se va, en cuanto llega se va En cuanto llega se va, en cuanto llega se va A tu papá A tu papá y a tu mamá A pasear les voy a mandar A ti chiquita, a ti flanquita A la camita te voy a llevar A tu papá y a tu mamá A pasear les voy a mandar A ti chiquita, a ti gordita A la camita te voy a llevar Oye Y mientras ellos se distraen Nosotros nos divertimos chiquita Ahí, ahí Aja Cosa nena Baila Quiebra, quiebra Que bonito pasa el carro Por la Panamericana Así pasará mi mano Por la pierna de tu hermana Que bonito pasa el carro Que bonito pasa el carro Por la Panamericana Así pasará mi mano Por la pierna de tu hermana Suavemente Recorriendo todo el cuerpo Ay Gozamos, 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 gozamos Hoy en el escenario Y el escenario Junior Robles Junior Robles Otro Musica Pod